Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. Bastante polémico el once historial de la CONCACAF, presentado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, dejando por fuera a un jugador histórico como Keylor Navas. Recordemos que dicha organización organiza una votación de todos sus miembros, en donde se incluyen a periodistas, exjugadores y a todas las personas expertas en el tema, para dar a conocer el mejor once de todos los tiempos de CONCACAF. Keylor Navas fue el gran ausente de este once, siendo uno de los jugadores y más determinantes de la historia de la CONCACAF. Con la selección de Costa Rica, pudo llegar al histórico pase hacia los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, siendo eliminado por Países Bajos, agregando que es el único futbolista en levantar tres Champions League de manera consecutiva y sobre todo con el Real Madrid. Esto al parecer no ha sido suficiente para que el tico esté presente en el once histórico. Para la Federación Internacional, el mexicano Antonio Carvajal Rodríguez ha sido el mejor portero histórico de la zona. Ya retirado de las canchas a sus 91 años de edad, como jugador pudo disputar cinco Copas del Mundo entre 1950 y 1966, además de jugar en clubes como el Real Club de España, Club León y en la selección nacional mexicana. Seguro que Antonio Carvajal Rodríguez tiene grandes méritos para estar presente en este equipo, pero la pregunta es, ¿hizo más que Keylor Navas para estar por encima de él? En principio la respuesta sería que no, si nos vamos directamente a los números de Carvajal y de Keylor Navas. Así que con la elección de Carvajal la polémica está abierta, con la elección del mexicano como mejor portero histórico de la CONCACAF.